Vamos a preparar un macerado con cuatro frutos secos. Comenzamos con las almendras. Seguidamente con las ciruelas pasas. Me encantan las ciruelas pasas sin semillas. Y por supuesto, las uvas rubias que son súper ricas. Me encantan también. Y no podían faltar las nueces. Las nueces le aportan un sabor espectacular. A ello, le vamos a colocar malta. Le vamos a colocar vino, en este caso, la Sagrada Familia. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es trocear nuestros frutos secos. Solamente cuatro, les recuerdo. Lo vamos a trocear y que nos queden los trocitos no tan pequeñitos. De manera que cuando hagamos el pastel, lo podamos sentir en nuestro paladar. Eso crocante y tan delicioso de cada uno de los ingredientes. Solamente cuatro. ¿Por qué? Porque con esta base lo vamos a usar para hacer nuestra torta de zanahoria. Nuestra torta negra navideña. E incluso las tortas de naranja. Y quedan especial. Lo primero que vamos a hacer, una vez troceadas nuestros frutos secos. Es colocarlos en un bol. En el cual le vamos a colocar los ingredientes básicos. ¿Qué vamos a usar? Primeramente le agregamos el vino. El vino, la Sagrada Familia, de verdad que es tradicionalmente usado para hacer múltiples recetas. Tanto dulces como saladas. A mí me encanta. Por eso lo elegí y siempre lo uso. Adicional, le colocamos lo que es la malta. Puedes usar la malta de tu preferencia. De verdad que esta receta es súper versátil porque de acuerdo al pastel que hagamos, lo podemos usar como un macerado base. Y lo ideal de él, lo genial de él, es que no necesitamos mucho tiempo para usarlo. Lo puedes usar inmediatamente, que lo hagas. Al día siguiente está mucho mejor, pero no hay limitante para ello. Eso sí, le colocamos un toque de licor. Puede ser un toque de licor de naranja o cualquier tipo de licor de tu preferencia. Simplemente con estos ingredientes vamos a obtener un macerado que van a darle unos pasteles súper deliciosos. De verdad que sí. Y por supuesto, un toque de canela. No le olviden colocar su canela porque le da ese toque especial para nuestros pasteles. Sí, ¿qué hacemos? Luego de tener todos los ingredientes en nuestro bol, lo que hacemos es que lo movemos para unificarlos, mezclamos y posteriormente lo envasamos en un envase herméticamente cerrado, preferiblemente de vidrio. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les envío un beso y un abrazo, pero bien apretado. Espero que se encuentren todos bien y que hayan pasado una feliz Navidad. ¿Y qué pasó aquí? Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les envío un beso y un abracito bien apretado. Espero que el día de hoy aprovechen bien esta receta que les acabo de dejar. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les envío un beso y un fuerte abrazo, pero bien apretadito en estas Navidades, como las están pasando, ya preparándonos para fin de año. Les acabo de dejar un tesoro, les acabo de dejar una receta, una base de macerado instantánea, versátil, que la puedes usar en tus elaboraciones, en tus preparaciones de tortas navideñas. Como la torta de zanahoria, como la torta negra de navidad venezolana, e incluso la puedes usar en un pastel de naranja y queda genial. Solamente tienes que hacer algunos ajustes y algunas variantes, pero la misma base te sirve para esos tres pasteles como los uso yo. Por ejemplo, para la torta de zanahoria, simplemente lo que hago es colar, extraer lo que son los frutos secos y la utilizo y queda, uy, de maravilla. Para la torta negra de navidad, lo que hago es ajustar ese almacenado completo, e incluso parte de su juguito como tal, con sus frutos secos, le incorporo frutas confitadas, naranjas confitadas y cerecitas y me queda súper genial. Claro está, con la receta de la torta negra. Y para hacer mi pastel de naranja, le saco sus frutos secos y le incorporo solamente naranja confitada. Entonces, conserva esta receta y que sea de buen provecho. Es ideal, lo importante es, es que a veces entramos en crisis porque no preparamos de hace años y años y años ese macerado. No tienes que correr, no entres en crisis. Con esta receta te queda perfecto, te queda riquísimo y no tienes nada que envidiar a un macerado de años porque de verdad que su sabor es fresco, es delicioso y sé que es una receta segura. Listo, esta sí quedó. Ah, ya va, me faltó decirles algo. No se pueden perder mi próximo video porque voy a preparar una torta negra venezolana, venezolanísima, deliciosa, con este macerado que les acabo de dejar. Así que, los espero.